Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Se dice I am bien. Estoy bien. I am bien. ¿Ok? Daisy la veo bien entusiasmada hablando, pero no la escucho porque tiene el micrófono apagado. Bienvenido. Vamos a ver caritas nuevas. Mayra, así estuvo ayer. Ariel. Hola. Hola. Ella tiene el nombre de la Ariel, ¿verdad? Del tipo de letra. Nunca había escuchado su nombre, Ariel. Mucho gusto. Nice to meet you. Vaya, no sé si ayer vio la presentación. ¿Me escuchan, verdad? Háblenme, pues, porque yo no oigo. Me escucha. Vaya, gracias, César. Así que entonces como que yo solo estoy hablando, ¿ok? Ariel, ayer nos presentamos y por ende, si usted no estuvo en la clase, le toca presentarse a usted. ¿Pudo ver el video de la clase? ¿O se le olvidó que ayer había clase? Ah, buenas noches. Soy Susan. Susan. ¿Ariel? ¿Y qué es Ariel? Sí, estoy de ayer. Es que lo que pasa es que ese es el nombre de, ajá, de la compu, de la cuenta de la compu. No sé por qué se contó con eso. No se preocupe, le voy a cambiar entonces. Sí, es que miren, chicos, acuérdense que ayer solo, pues, sí les pregunté un poco, algo así bien rapidito a cada uno. Sin embargo, pues, no me voy a acordar de todos, de todos, de todos, ¿verdad? Pues, es la primera vez y tengo más alumnos también. Así que, Susan, ¿verdad? Se lo voy a cambiar ahí. Ok. Susan, Herman, turn on the camera, Najarro, who are you? Ayer no me contestó Najarro toda la noche. Ok. Stacy, me dijo que ayer no le funcionaba su micrófono. Quiero ver si ahora sí. Sí, pero... Ok, Stacy. Bueno, pues, bienvenida. Daniel López, preséntese, chicos. No es lo mismo, mire... Ver las caritas y los nombres, ¿ok? Porque de repente dicen, ay, si yo tengo el 80% de asistencia y nada que ver, ¿verdad? Ni se conecta. No, yo no doy fe de que han estado en la clase porque no los he visto. Así que, turn on the cameras, acuérdense, porque es importante en la cámara ver su forma de cómo gesticular. Eso es importante para mí, ¿ok? Aunque todos en grupo repitamos, pero yo sí sé, fíjense que César no me pronunció bien la M. Poniendo un ejemplo, yo sé que lo hizo súper bien. Pero, ¿verdad? Se nota cuando estamos en grupo y yo, pues, ahí, pues, es más fácil acercarme y decir, mire, Daisy, hay que pronunciar ese sonido al final, ¿verdad? Especialmente de la M, que muchas personas dicen, ayam, y es ayam, ¿ok? Vamos, entonces. Luzan, bueno, entonces sí estuvo ayer. Stacy, ayer vimos un video, así que hoy le toca presentarse. Vamos. Hola. ¿En inglés o en español? En inglés. Ayer lo hicimos en inglés, diciendo nice to meet you. Hola, mi nombre es Stacy. Solamente eso. Dale, hace falta otra cosa. Fueron dos oraciones las que dijimos ayer. Vaya, no se recuerda. Priscila, turn on the camera. Y Rodrigo, no recuerdo a Rodrigo, ayúdeme con la cámara. Es que ya entré tarde a la reunión. Ah, ok, ok. Bueno, ya vamos a hacer un medio repaso. Don't worry. Rodrigo. Priscila. Bueno, si no me contestan, chicos, hago de caso de que no están en la casa. Hola, buenas noches. Lleva a conectar la cámara. Ay, en inglés, en inglés. ¿Estuvo ayer en la clase? ¿Estás en la clase? No, no estuve en la clase ayer. Ah, ok, bueno. Entonces, bienvenida, Priscila. ¿De dónde estás? ¿De dónde es usted? Miren, eso es lo que vamos a preguntar ahora. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Soy de Sonsonate. Sonsonate, ok. Bienvenido, Eric. Pues así, chicos, es mucho mejor. ¿Quién me dijo que no puede encender la cámara? Y el por qué, porfa, me escribe. Priscila, la cámara encendida. Ayer hablamos de las reglas de la convivencia de la clase, ¿verdad? Así que, por favor, si va a estar en la clase con las cámaras encendidas, chicos. Y si tenemos, pues, a los niños, los perritos o lo que sea que estén hablando y haciendo mucho ruido, pongámosle el mute. Así que no se sienta mal si yo, de repente, le pongo el micrófono apagado porque nos distraemos, ¿verdad? Escuchando lo que estamos hablando y queremos poner atención en la clase porque quieren aprender, ¿verdad? Ah, o solo están aquí, solo para pasar el rato, ¿verdad que no? Vamos a invertir una hora para aprender, ¿ok? Yes. Ok. Rodrigo, sí estuvo ayer en la clase, ¿verdad, Rodrigo? Sí, sí estuve. Bueno, pues, así que creo que todos estuvimos ayer. Yes. Very good, very good, very good. Vaya, ¿sí pudieron ingresar y ver un poco de los videos de la plataforma? Yes. Yes. Very good, ok, permítanme. Casi que me salgo sin querer. Bueno, ahorita voy a comenzar con el verb to be, ¿ok? Lo más común es para presentarnos, les voy a, les permitan, un momentito, please. Just a moment, just a moment. Vaya, vamos a comenzar con formas de cómo, pues, cómo presentarse con el verbo ser o estar, ¿ok? ¿Para qué ocupamos el verbo ser o estar, chicos? Yo soy, ¿de dónde? Para hablar de dónde somos, ¿sí? I am from, Suchitoto, o yo soy Vilma, I am Vilma, ¿ok? Estoy feliz, I am happy, ¿sí? Todos estos, estas, esta forma del verbo ser o estar es, es, digamos, un verbo en inglés, que solo es el verbo to be, be, ¿ok? Pero, así como ustedes, el verbo ir lo conjuga, yo voy, tú vas, él va, vamos, va y van, ¿cuántas formas son? Voy, vas, van, va, vamos, como seis, ¿verdad? El verbo ir, el verbo ser, ¿cuántas son? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Vosotros sois. Vosotros sois, como dicen los españoles, o ustedes son, en todo caso en lo latino. Y nosotros somos. ¿Cuántas? Le voy a poner mute ahí porque hay una niña que está haciendo ruido. Hola, ¿qué nos escucha? Ok. Eh, tan bellos los niños, pero sí hacen bastante ruido. Ok, ahorita, my daughter is not, mi hija no está aquí, is not here. Ok, así que si estuviera mi hija, estuviera jugando tal vez con su prima, en making a lot of noise y haciendo mucho ruido. Así que she is not here. Miren, ella no está aquí. Ese es el verbo que vamos a ver ahorita, pero le voy a, le voy a presentar la pantalla rapidito. Espérenme que, muy grande está esta cosa. Ahí está. Lo vamos a poner en color negrito. Por ahí. Ya se las muestro. Vaya. Ya vamos a, ya les voy a presentar la forma de cómo contestar en afirmativo o no necesariamente contestar. Hola, perdón, me interrumpa. Una compañera no se, no puede ingresar a la clase. Gracias, Stacey. Hay un, ahora les mandaron un mensajito que hay una persona de administrador. Yo soy, pues, la profesora y no podría estar viendo problemas técnicos. Yo sé, ¿verdad? De que lo único que puede hacer es escribir en el grupo y tallar a la persona. Ya, déjenme, no recuerdo dónde dejé mi teléfono. No, ni lo tengo cerca, chicos. Yo cuando estoy en clases, difícilmente lo tengo, pues, no lo tengo. Ya, ya puedo ingresar. Muy bien. Qué bueno. Me parece súper bien. Vaya, chicos. Para dar, digamos, afirmaciones o para contestar, también nosotros utilizamos el verbo to be, que significa ser o estar, ¿ok? Y es simplemente así, mire. ¿Cuáles son los sujetos que ustedes se recuerdan? El yo, el tú, ha. ¿Se acuerdan? Sí. Ajá, vaya. Los sujetos, los sujetos o pronombres personales. ¿Cuáles son? Toma. Yo, yo, ajá, sería I, digámoslo en orden, así como nos lo enseñaron en la escuela. I, yo, 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 ajá, tú, él, sería he, vamos, he, she, she, para ella, muy bien, she, aquí en inglés hablamos de eso, ¿ok? Y ese es el it, repite, it. 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 No me le pongan eso, solo es it. 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 Plural, ahora sí, vaya, se lo voy a explicar algo así porque, pues, en algunos casos, ¿verdad? Se nos, o en los órdenes. Le decimos terceras personas, o sea, se dice third person, o quiere decir terceras, vamos a poner mute a los que tienen mucho sonido ahí, ¿ok? Terceras personas. Estamos hablando de third person, vamos todos, third person. Third person. Third person. Ok, se va a poner más grande, si pueden ver lo que, si pueden ver lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yes. Sí, ok. Vaya, porque hay veces que se nos olvida que el he, el she, el it, ok. Estamos hablando de terceras personas. Yo digo third person, nos referimos a terceras personas. ¿De quiénes hablo de terceras personas? Yo. No, esa es primera persona. Yo soy primera persona. Él, ella. Él, ella. Eso. Ellos. Ellos. Ellos o ellas ya serían el plural. Permítanme, por si no se acuerdan, chicos, les voy a poner mi nombre. Y por acá. No sé si hay alguien que no ingresó el día de ayer, aunque todas las caritas me parecen conocidas. Déjenme ver. Sí, Sandra la vi ayer, pero me ayudan con las cámaras, por favor. Stacy me ayuda con la cámara, Eric. Sí, porque el problema es que yo cuento con ustedes y a veces estoy como que, hey, no jarro, no jarro, y nada, ¿verdad? ¿Cuántos segundos se tarda? Hey, el tiempo es oro, ¿verdad? No podemos estar esperando las respuestas. Entonces, los que tienen la cámara es porque están en la clase. Eso es mi verdad. Les doy la oportunidad incluso de decir, hey, fulanito, fulanita, y no me enciende la cámara. Entonces, y tampoco me hablan. Es como que no estén en la clase. Van a disculpar que los ignore. Así que, let's continue. Continuamos. Tercera persona, entonces, estamos hablando de él, ella o eso. Ok, here, she, are, it. Y los plurales, se los pongo así. El plural de yo con alguien más. Es el. Oui, muy bien. Esos son los plurales. O sea, los. Nosotros, ¿verdad? Oui. Dios mío, ¿qué hice? Esta computadora está malísima ahorita. Todo se me traba, ¿eh? Ok, third person, terceras personas. Los plurales, estábamos hablando de we. ¿Qué es? ¿Qué les dije? Nosotros. Nosotros. Y para el you, que es tú o usted o vos. ¿Alguien sabe cuál es el plural que se dice ustedes? Yo. Lo mismo. Muy bien. Lo mismo. Por el contexto, ya les voy a explicar cuándo se puede decir. Hey, you are a girl. Tú eres una chica. You are a beautiful girl. Así le digo a mi hija. You are a beautiful girl. Tú eres una chica muy bonita. Si yo le digo, hey, a mi sobrina y a mi hija, ya les digo, you are beautiful girls. El plural lo hago en lo que yo estoy hablando. O en el nombre de lo que yo estoy diciendo. Ya les voy a poner más ejemplos. Y el de ellos, ellos, es el plural de he, de she y de it. Muy bien. De las terceras personas el plural es they. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. They. No, tú, él, ella, eso. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? ¿Preguntas con el significado? Y es bien fácil. Si quiero hablar de que yo soy, o yo, o yo estoy, I'm sorry. I'm sorry. ¿Qué dije ahí? No siento. No siento. Van a ver que el verbo to be se usa para una infinidad de cosas. Por eso, pues, la primera semana nos vamos a dedicar a hablar del verbo to be. Porque se usa en expresiones como para decir, yo tengo 37 años. I am 37. Y yo digo mi edad diciendo el I am. No quiero decir yo soy, sino que la expresión se traduce como yo tengo. ¿Ok? Aunque el verbo tener es otro. Pero sí para la edad, también ocupamos el verbo to be. Ya lo van a ver. Y espero que ya hayan visto videos, ¿verdad? Los que están en la plataforma, para que ustedes, pues, no vengan así, sin nada, nada, nada. ¿De qué está hablando? Porque para eso tienen ustedes la oportunidad de ver videos. ¿Ok? Ya vienen aquí, ya de eso estaba hablando la persona, ¿verdad? De eso que estaba hablando el hombre. Para que comience a explicarles cosas. Ok. Very good. Ahora bien, fíjense. Si yo estoy hablando, yo soy de, I am, from, ¿cómo decimos nosotros? I am, from, el, I am, from, el Salvador. I am, from, el Salvador. Yo soy de El Salvador. Ok. Si yo quiero decir, yo estoy, feliz. Vamos a decir así Muy bien Ahora bien Les explico Las tres formas del verbo to be Son am Que solo se ocupa para primera persona ¿Cuál es la primera persona, Zulma? Yo Ay, verdad Entonces solo ocupo I am Solo para am Para todos los Plurales Incluyo el plural U porque si se fija Singular o plural es lo mismo ¿Sí? Así que pongamos lo que para el plural Ocupo el Go Ocupo el R Ok Ocupo R Para los plurales Incluyo ya saben U de usted Ok S Es R Solo son tres ¿Cuántos son en español? Yo soy Tú Yo soy Yo estoy Tú eres Tú estás Son un montón Y en inglés ¿Cuántos son? Tres Tres Pero para las terceras personas ¿Se usa? ¿Alguien sabe? S Ocupo De Uno Is Ocupa Is ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Yo digo Ey Él es mi amigo Y ya ocupo El sujeto He ¿Sí? He Sujeto Is El verbo Y el complemento My friend Ok Ahora bien Veamos Ustedes Ustedes Son Mis amigos Vamos ¿Cómo lo diríamos? Ustedes Son Mis amigos Muy bien You are My 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 Friend La S Muy bien You are My Friends Exacto Tú eres Mi Teacher Tú eres Mi Profesora You Are My Teacher Ah Muy bien Aquí tenemos que practicar También Los Posesivos ¿Verdad? ¿Cómo diría Ey? She Is My Teacher Ajá Teacher Ok Vamos Ahora Voy a decir Esta Es Mi Camiseta Va Tengo una Ajá This is My Teacher It is My Teacher Vaya Fíjense T-shirt T-shirt Es así Camiseta Ok T-shirt T-shirt Como la que tiene Mayra ¿Sí? La mía La mía es una Blouse Ok Porque no Es una Blusa ¿Sí? Pero Tengo esta Que es de Mi hija Ok Y ¿Cómo diría Esta Esta es Su Camisa ¿Cómo me la diría? Vamos a ver si se recuerda Lo de ella It is Her T-shirt Muy bien It is Her T-shirt Esta es Su Camiseta Muy bien Ok ¿Cómo diría Ey? Ese Ese es Nuestro Libro Ajá O Es Nuestro Libro No 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 lo vimos ayer Pero si dice Our Nuestro Ok Ayer más que todo Oímos Ey Este es tu libro ¿Cómo diríamos entonces? Es Ese es tu libro Este es tu libro Ajá Es Es Book Your Book Ok Ese es Su libro El de mi papá Ajá Es 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 Su libro Nada más Nada más Es 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 Su Libro Ok Eh Si yo digo Eh Es 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 una estrella O es un avión Ajá Ustedes dicen Ah Es 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 un avión ¿Cómo lo dirían? It is a plane Very good Siempre utilizo el sujeto El verbo Is Y El complemento A plane ¿Y cómo dirían? Vamos a ver Eh Ellos Ellos Son Mis Amigos Ajá Solo le cambian They are my friends Solo le cambian They are my friends El de ¿Verdad? Ok Y si yo digo Esos son mis libros Ajá It is It is my book ¿Mis libros? They are my books Gracias Susan El plural de it También es They Estamos hablando de objetos También El plural Ok Es they Así como el Ellos Ella Ellas Eso Esos Ok Eh Very good Very good Very good Y básicamente Eso ¿Verdad? Ahora bien Si yo lo quiero Eh Hacer Con Tractado Más cortito ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo vio? He's my friend He's my friend Ah He's Muy bien Exacto He's my friend Vaya Espérenme Le voy a presentar Voy a Déjame un momentito Just a second Please One moment One moment Vaya Aquí lo tenemos Eh La forma Contractada Está Aquí Ahí está Ahí tenemos Los sujetos O los pronombres Y les quería mostrar En lugar del sujeto He Puedo decir algo Otra cosa No solo hablo de él Todo el tiempo ¿Verdad? Porque si yo digo Ey mire Él pone mucha atención Él está Él es guapo Él es inteligente ¿De quién estoy hablando? ¿Qué creen ustedes? Que de mi hermano De mi amigo De mi De mi ex De mi qué De mi hijo Etcétera ¿Verdad? Entonces Para decir He ¿Qué otras opciones tengo? Decir el nombre De él ¿Verdad? Recordemos El nombre El pronombre El nombre ¿Cómo es? El nombre Es el que Sustituye Al nombre Al pronombre O el pronombre Es que sustituye Al nombre Algo así Pero Si estamos hablando De he ¿De quién También puedo hablar? Ella No No De he Yo sé que hay unos Que son De los dos ¿Verdad? Pero no Aquí estoy hablando De él O de quién más Para ser más específico Puedo hablar de Nayib ¿Sí? De quién más Como sujeto Acordémonos Eso es para que veamos Lo de los sujetos El teacher El profesor Si estamos hablando De masculino Ok The teacher ¿Qué más? Puedo decir Daniel My brother ¿Qué otra cosa? Boss Boss El boss El jefe My boss Ajá My boss My dad My dad Ahí son específicos Los hombres ¿Verdad? Masculinos Ok My dad Father My daughter My daughter Es mi hija Eso ya es con el sujeto Ahorita quiero que solo nos enfoquemos En qué En qué digamos Sustituir el pronombre Ok My son My son Muy bien My son My grandfather My grandfather Muy bien El abuelo Ok My Girlfriend No Girlfriend no Porque girlfriend Es Boyfriend 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 Sí Vaya Entonces chicos Quiero que ustedes Me den ejemplos Usando Ok Usando Por ejemplo I am In my house Estoy en mi casa My friend Is in his house Está en su casa O my friend Is in my house Está en mi casa Ok Vamos Quiero que me den ejemplos I am in my house With my father Excellent Ricardo Very good I am in my house With my father Muy bien Alright ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? I am I am I am I am Como tall Como los adjetivos ¿Verdad? ¿Qué hacen los adjetivos? Son los que Describen el nombre ¿Sí? ¿Cómo diría? Mi mamá Es bonita My mother Is beautiful Muy bien 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 Ahora bien Eso es para aquí ¿Verdad? Para Para aquí Veamos Nayib ¿Entra como She? No ¿Verdad? No Ajá ¿Quién entraría ahí Entonces? La primera dama La primera dama Gabriela Right Gabi Gabi Pongámoslo como Si fuera nuestra amiga Gabi La teacher Sí Porque también Es unisex ¿Ok? My sister Ajá My sister También O puedo decir Daisy ¿Verdad? My brother En lugar de My brother Sería My sister Ajá My ghost También Se puede decir Mi jefa My god Sería my My mom Mom Mother Y etcétera My son Sería My mom My daughter My daughter My daughter Very good Daughter My daughter Daughter Y grandfather O puede decir Grandma 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 La abuela La abuelita Grandma Y el boyfriend Ahí sí va Girlfriend Ahí sí va Girlfriend Si luego le cambiamos El boy A Girl ¿Ok? Ahí está Bueno Ahora sí Quiero que me den ejemplos Vamos, vamos, vamos La contracción Todos repitamos I'm I'm Da touring I'm I'm Daisy切ri Ok, muy bien. Ahora la contracción de we are es we're, ¿no? We're, we're, y ellos son, ¿escuchan? Vamos, we're, 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 no es de-i, es de-i, ya ha contractado eso. De-i, hay tres, hay tres palabras que son bien parecidas, ¿ok? Y se las voy a explicar y obviamente ustedes la van a distinguir por el contexto. Así como les digo el, cuando ocupo el you para singular o you en plural, en el contexto se sobreentiende, ¿verdad? Porque lo ponemos en plural. Ahora bien, let me write something. Acá. Tenemos tres formas. Esta de there significa ellos son, sí, entonces si digo there in my house, ¿qué digo? There in my house. Estoy hablando de mis papás. Ellos están en mi casa. Ellos están en mi casa. Ahora bien, tenemos otra forma que se usa y se dice lo mismo, es there. There. ¿Alguien sabe qué es there? Si es aquí y ahí. Allí, muy bien. Aquí o allí o allá, ¿verdad? O sea, algo que está más alejado de uno. Ya lo vamos a ver más adelante. There. Y el otro también es el there, que es el posesivo, perdón, el posesivo de ellos. Ejemplo. Más adelante vamos a verlo también. Pero el there, si yo digo, oh, ellos son mis padres. ¿Cómo dirían? Ellos son mis padres. Parents. They are my parents. They are my parents. Parents. They are my parents. Parents, ¿ok? Parents significa padres. No diga they are my fathers porque así es como que fueran dos señores, ¿verdad? ¿Y qué es común ahora? Es común. Tal vez no aquí en el país, pero... Oh, they are my mothers. ¿Alguien vio en algún momento... ¿Alguien vio la película de Doctor Strange, la última? ¿Quién la vio? Nadie. Bueno, ¿sí la vieron? Ok, Rodrigo. Yo sí la vi. Ajá, vaya. Entonces, fíjense que yo la vi en inglés porque pues me gusta practicarla, ¿verdad? Chicos, para que aprendan inglés necesitan acostumbrar su oído. Así que vean las películas en inglés, traten de entenderla y después vean en español y van a aprender mucho vocabulario. Así que es un tip que yo les doy. Rodrigo, ¿quiénes son los padres de la chica que es la que ayuda a salvar, la chica que se puede transportar a diferentes universos? ¿Se acuerda? Son las dos mujeres, imagínense. O sea, para algunas personas va a ser como que, oh, my God, y ahora ya es normal que salga eso en las películas. Como paréntesis. ¿Y sabe qué dice la niña? Oh, they are my mothers. They are my mothers. My mother. Ellas son mis madres. O sea, y entonces, si son los dos hombres, ahí sería, they are my fathers. Pero como estamos hablando de la unión normal, como Dios mandó, ajá. Sería. They are my parents. Parents. Ajá, si son pareja de papá y mamá, parents, ¿ok? ¿Estamos? Parents. Parents. ¿Se fijan? Parents. Very good. Y, they are my parents. Y, y sus nombres son, ¿ok? Ahí digo, their. ¿Vamos? Their names are. ¿Vamos? Their names are. Their names are. Their names are. Their names are. Eso, esto es lo que yo les decía, ¿eh? El their, el their, el their, el their es su, su de ellos, ¿verdad? Su nombre son, sus nombres son, y ahí dicen los nombres de fulanito. O Ana y Pedro. ¿Ok? A y B. Así. ¿Ok? Ahí ocupamos entonces el their. Los tres se pronuncian igual, pero se, se usan en diferente contexto. ¿Estamos? Vamos. ¿Cómo era entonces contractado el I am? I am. You are. I am. I am. I am. ¿Ok? Él es. He is. Yo. He is. Yo. She is. He is. Ella es. She is. She is. She is. She is. ¿Ok? ¿Eso es? It. It. pueden utilizar cualquier otra cosa que se les venga a la mente ella es muy bonita ella es mi hermana ella es mi hermano ella es ella no puede decir ella es mi hermano ella es mi hermana ella es mi hermana gracias Mayra, gracias Daisy ella es mi madre ella es mi hermana ella es mi hermana yo soy mi padre ella es mi padre, gracias César mi papá está en en no sé San Salvador o está en Guatemala mi padre mi padre es Guatemala mi padre es Guatemala es Guatemala muy bien es Guatemala vaya vamos a hacer vamos a hacer dos cosas verdad gracias por traer a colación lo de las lo de las nationalities ok las nationalities estamos hablando de dos formas de cómo decir i am from es decir i am from es yo soy de i am de i am from tuchitoto i am from guarmala i am from el Salvador verdad y así sucesivamente pero ahora si yo quiero decir yo soy salvadoreña salvadoreña yo solo digo así i am salvadoreña no 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 i am salvadoreña i am salvadoreña i am canada ok i am salvadoreña i am canada ya se me emocionaron permítanme y los corrijo porque me dijeron i am from salvadoreña no ahí no ahí no se dice yo soy de salvadoreño no verdad no es yo soy salvadoreño sin el de o sea sin el from i am salvadoreña y si yo digo exacto yo soy salvadoreña i am salvadoreña y yo soy del salvadoreña y si digo from ok where is shakira vamos de donde es shakira 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 colombia colombia is colombia is colombia y el de y el de from colombia exacto colombia ahí está is from colombia vaya colombia is from colombia ok denme un momento alguna duda con las contracciones o el verbo to be ajá no questions vaya me van a decir todos no questions teacher no questions no questions very good excellent vaya entonces ya tenemos la forma del verbo to be hagámoslo en negativo no que es la única forma que va a cambiar el no la palabra no no después del verbo to be i am después 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 verdad ajá vaya si se fijan en español decimos yo no soy yo no estoy pero en inglés es después es i am no ok tú no eres tú no estás ajá you are you are not you are not you are not gracias you are not you are not son formas no él no está en mi casa he 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 no 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 he 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 no 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 ed ed él no es mi amigo no para nada ellos no son mis amigos ok, muy bien ese no es mi libro a todos simplemente sujeto entonces para las formas negativas simplemente le agregamos la forma la palabra not plurales, ¿cuáles eran los plurales, guys? plurales, sovietes ajá, si dice ar, para we para you and you muy bien, muy bien ¿cuáles eran las terceras personas? he y cuál era la única persona que es la primera persona y que el verbo es único para ese sujeto así como todo pero yo soy único en segundo, ¿verdad? así que I am I am ok ok y así tenemos el complemento denme un momento para continuar el curso me adelanté un poquito perdón, ya está ¿tienes preguntas? ¿preguntas? super fácil, ¿verdad? no questions no questions very good very good vale permítame que no me carga ahorita bueno ayer comenzamos a decir oh my name is ¿verdad? y le pregunta what is your name? what is your last name? si queremos hacer preguntas ¿alguien sabe cómo se hacen las preguntas? wow 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 fíjense que siempre que hacemos la pregunta vamos a hacer al revés eh espéreme que aquí que no es esa la presentación esta es de otro grupo ok la inversión de los pronombres inversión del pronombre siempre que sea pregunta eh ya sea con el verbo to be o con otros verbos siempre el sujeto lo ponemos después de después digamos de el auxiliar o en este caso del verbo to be por ejemplo si yo me pregunto quiero decir hey ¿dónde estoy? ¿cuáles son las WH questions chicos? yo sé que ya las vieron what and where 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 are you from where are you from ok ya vimos el where eh que es que era where from donde ok que era que era what qué qué o cuál qué o cuál muy bien que o cuál como what is your name cuál es tu nombre thank you eh ¿cuál otro? eh el where era de donde 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 ok y el cuando es what when ok thank you guys eh que más que más que más el who ¿qué significaba who? ¿quién? perfecto ¿cuánto? ¿quién? el es how much es how much cuántos usa ese ese no está en en este primer módulo pero igual se lo voy a poner how much how much is it eh ajá how much is it para preguntar cuánto cuesta algo se pregunta así how much es cuánto y por ejemplo si quiero preguntar hey cuánto cuesta eso se pregunta así how much is it ok y cómo se responde digamos que yo creo que algunos ya se pueden los números y dígame hey vale dos dólares ¿cómo creen que se responde según la lógica de la pregunta? how much it is one dollar it is two dollars ¿verdad? how much is it is it it is is it it is ok se invierte básicamente el orden de cuando hacemos la pregunta ok vaya vamos a ver si nos quedaron ya ayer hicimos este ¿verdad? spelling names sí sí yes bueno veamos cuál nos cuál nos falta vaya acá ya se los puse ¿verdad? I am a mechanic para hablar también de cualquier profesión ok ahí ya hablamos del verbo to be ya hablamos de las contracciones etcétera 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 para hacer las preguntitas ya dijimos ¿cómo se hace? ¿cómo se hacen? invertimos el pronombre exactamente si entonces la fórmula este video es demasiado largo así que solo les muestro la misma presentation y espero permítame one moment los números ya se los aprendieron igual ya los vamos a ver más adelante it is hot por ejemplo cuando quiero decir que está caliente se dice it is hot o hace calor it is hot como se dice que está frío está heladito pero como ahorita es suchitoto no es nada de helado como dirían ustedes no es helado it is not hot it is not cold so it is hot siempre está caliente aquí les presento entonces la estructura de las WH questions las WH questions ya sabemos se pone si queremos hacer la pregunta así como me decía Susan verbo to be al inicio y luego el sujeto invertimos el nombre ok haganle así switch switch o sea el lugar del sujeto primero vamos a poner el verbo to be primero así esa es inversión sujeto verdad pero si ya la quiero ah irisa mosquiro mírenlo 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 irisa mosquiro miren esto es un zancudo miren it is not a fly no es una mosca irisa mosquiro aquí ah ah it is ugly es horrible horrible I hate them lo detesto ah ok guys entonces ya sabemos verdad las es el what ya dijimos que era cual que cual o que o que ajá where dijimos que era donde 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 ajá muy bien el when dijimos que era cuando cuando quien eh quien como se decía who 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 todos repiten who 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 ok eh me recuerda cuando cuando los señores del campo pues acá estamos cerca del campo y pues mi familia también vive en el campo alguna de ellas y y hay personas que que les espantan los quieren espantar a las vacas o algún animal que ande por ahí y le dicen who 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 a los perros alguien sabe de eso o soy la única no así yo sé vanía de ese que sigue como quien dice andá 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 correr ese animal verdad entonces ese es who para que no me digan who es who ok acuérdense como que van a estar espantando los ahí en los perritos ok y el como se dice how ahora tengo acá otra palabra que si yo por ejemplo digo hay personas que me dicen all all es importante pronunciar las palabras correctamente y especialmente los sonidos al final por ejemplo si quiero decir cuántos años tiene como se pregunta muy bien how old are you cuántos preguntaríamos cuántos años tiene Abraham un ejemplo how old how old is very good to be muy bien is ahí estamos Susan ya me voy a pasar a otro módulo pero gracias you are my assistant usted es mi asistente miren she is my assistant ok thank you Susan thank you very much me gusta que estén participando chicos porque ahí se nota verdad que queremos aprender y que estamos aprendiendo si están bien calladitos porque a veces tienen pena y no se queden sin preguntar por favor y no todos tenemos el mismo nivel algunos yo aprendí inglés desde que iba a séptimo grado verdad no aprendemos no aprendí como ahora que desde kinder les enseñé en inglés a los niños ok quien aprendió inglés desde kinder vamos a ver tal vez Susan la veo bien jovencita pero los demás desde séptimo antes no estudiábamos desde kinder o desde primero que ya llevan inglés ahora pues y obviamente otras personas estudiaron en séptimo tercer ciclo pero hace como cuantos años verdad nos graduamos de bachiller de año de no lo dijo por usted pero a mí también me pasa y créanme que son cosas que a uno se le olvida pero que la práctica es lo que hace el maestro entonces 1980 imagínense y de los dinosauros y y Zulmita de cuando se graduó cuando 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 la era de los dinosaurios tampoco no sea mala cuando inició la computadora era conectada a un modem y a un televisor ah bueno por lo menos tenía computadora yo vine a tener hasta como el 2006 no era en el colegio ah sí en los colegios es que así había verdad sí yo las computadoras las vine a tocar hasta en bachillerato imagínense así que sí chicos el pueblito verdad el Suchitoto es bonito pero aquí nos llegó la tecnología quizás un poquito tardada y también verdad la pobreza no siempre pues nos daba para tener tecnología verdad así que gracias a Dios chicos pues mi vida cambió por estudiar inglés gracias a Dios eso sí nos cambia la vida estudiar prepararnos así que ustedes pueden hacerlo también bueno la estructura entonces le agregamos cualquiera de las WH questions what where when how ajá el who y el how ok how ok aquí lo veo permiso el don que pasó how ahí está no lo puedo mover pero igual está aquí el how eso es como y como entonces pregúnteme hey como estás how are you ajá y entonces como responde i'm fine i'm i'm contractado i'm fine y si todo el mundo le pregunta a veces por su mamá por su papá etc how is your mother cómo está su mamá my mother is fine alright she's fine ok fine y si yo le pregunto how is your brother like cómo es tu hermano si se preguntan lo vieron en el video así como que y cómo es tu mamá ok puede decir how is your mother like si es como el like lo ponemos al final how is your mother like oh my mother is como yo bien alta no mentiras i'm very short very small yo soy bien pequeñita so my mother is ok ahora pregúnteme cómo está tu mamá how are your mom casi casi sería para ella el verbo es sería is verdad y terceras personas is ajá how is how is my mom cómo está mi mamá no yo no sé cómo está su mamá por la mía si les puedo contestar ok ahí estamos muy muy bien my mother is fine she is ok pueden decir también she is well ok well ella está bien bueno si no tienen alguna duda pues los dejo para que sigan con pues en la plataforma haciendo los ejercicios mañana vamos a contestar más si se fijan no hay muchos que nos falten y solo pues nos solo tenemos pendiente la sección uno y dos y pues mañana y viernes la vamos a terminar ok for sure yo estoy segura que la terminamos tenemos bastante tiempo así que mañana si ustedes pueden contesten esta verdad y mañana si ustedes tienen dudas lo corregimos juntos les parece y es donde se encuentra a Priscila a usted le mandaron un correo en el que le mandan la información y le mandan el link para que usted ingrese con su correo electrónico y la contraseña 12345 ok gracias yo estuve intentando eso pero no no me abrió ok problemas técnicos ahí está la persona que les envió un whatsapp ok porque si con problemas del sistema me van a disculpar pero ahí si no me meto yo ok pero si tienen dudas de la pronunciación que del tema de la clase ahí sí verdad pero si hay problemas que no pueden ingresar ya sería con administración exacto y ahí está verdad my name is no I am not y usted pone la forma I am o la forma contractada y después le da contestar mañana lo revisamos pues ya son las 10 y 2 yo sé que algunos ni han cenado feliz noche una consulta perdón dígame donde puedo ver las reposiciones de las clases también en el en el correo que les enviaron está la lista de reproducción de youtube ok gracias todo lo que me tienen que esperar porque se tarda una una su media hora para que se suba es un poquito tardado a veces depende si el internet y el clima está is ok cuando está bien todo se sube rápido y si no pues me toma un poquito más de tiempo porque yo misma lo hago así que pero el día de mañana con seguridad lo van a tener ok pero si no igual más noche yo lo sube see you tomorrow guys bye feliz noche good night good night good night hey patia hoy si la pudimos ver mire no me había dado cuenta pero que bueno verla bueno mañana nos hablamos mañana nos hablamos bye bye sí adiós bye 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 bye